Miguel Ángel Santos de 31 años fue asesinado en la lotificación El Ángel en Apopa. El hombre se dirige a su lugar de trabajo cuando fue asesinado al parecer con arma de fuego. Según familiares de la víctima, el hombre tenía un año de residir en la zona. La policía cree que el crimen esté relacionado a que la víctima vivía en un lugar de pandilla contraria. El hombre, quien deja en la orfandada a una niña de seis años, había decidido vivir en la lotificación El Ángel debido a que no iba a pagar vivienda, solo iba a cuidar la casa que era de un amigo. La policía aún no...